Hola, hola, hola para todos los que se conectan en este momento Bueno, el tema de hoy es súper chévere, es un tema que me encanta Uy, se han conectado muy, muy rápido Es un tema que me encanta Vamos a hablar de cómo la forma como nos alimentamos puede afectar nuestras emociones Y hoy tengo un invitado muy especial Aparte de ser una eminencia en temas de salud, de ser el pionero de toda la medicina y la salud holística Que nos abrió espacio a todos los que hablamos de nutrición y de salud basada en... Aquí ya está el doctor... Basada en ciencia, pero también teniendo en cuenta el ser humano de forma integral El doctor Santiago Rojas, que aparte de ser un doctor muy reconocido en nuestro país Es un ser humano increíble Yo le pregunté al doctor Santiago, ¿cómo quiere que lo presente? Y me respondió, como ser humano Entonces esta es la calidad de doctor que tenemos con nosotros Y bueno, doctor, bienvenido Dayana, es un honor estar contigo Y lo más que tiene alguien es ser ser humano Ese es el título más honroso que podemos adquirir ¿Qué tal que un águila quisiera ser pato? O un pato quisiera ser lombriz O una lombriz quisiera ser búho Yo solo quiero ser 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 humano Ya que juegue de médico este rol Y en algún momento de esposo Y en otro de hijo y de padre Pues esos son roles Presencia es lo que somos De acuerdo, pero me pareció tan linda la respuesta Que yo quería compartirla Acá con las personas que nos están viendo Y bueno, Doc, vamos a empezar nuestro tema de hoy Que es un tema muy chévere, muy lindo Y yo, a mí me gustaría empezar a preguntar Que alcancemos a hablar un poquito De los dos ejes que estuvimos discutiendo ¿Cómo la alimentación que tenemos Puede llevarnos a experimentar emociones Llamémoslas negativas O emociones que no nos apoyan Dentro de nuestro proceso de vida Y cómo las emociones pueden influenciarnos De forma negativa En la forma como absorbemos los nutrientes Cómo se comporta nuestro cuerpo O cómo nos desempeñamos como ser humano Entonces, a mí me gustaría empezar preguntándole ¿Cuál es ese tipo de hábitos O ese tipo de alimentos O de cosas que incluimos dentro de nuestra vida diaria Que pueden influenciar la forma como nos sentimos? Sin duda, cada medicamento que nosotros recibimos al cuerpo Tiene un efecto sobre diferentes partes de nuestro cuerpo Y los alimentos son medicamentos Voy a ir muy poquito atrás 2.500 años y luego solamente 4 millones de años Espero no aburrirlos con la historia 2.500 años para nuestro querido padre La medicina hipócrata es que él decía Que la comida sea tu alimento Y tu alimento sea tu medicina Hoy sabemos que el alimento es un medicamento Es un medicamento que obviamente es en dosis bajas Y por eso lo despreciamos Mucho más eficaz Y podríamos decir que es mucho más útil Como medicina la alimentación Que cualquier fármaco Y esto lo sostengo ante cualquier congreso médico La diferencia es que el fármaco es rápida, directa Pero no tiene tal capacidad de transformación como el alimento Y es insustituible el alimento versus cualquier fármaco Pero vayámonos más atrás El que genera todos estos rollos se llama el hipotálamo El hipotálamo es un pedacito chiquitito Que está en el interior de nuestro cerebro mamífero Diencéfalo Evolutivamente pues están todos los mamíferos Hasta 65 millones de años Pero es el que nos lleva a tres cosas esenciales Ponerlo en forma muy sencilla La primera es Él es el mediador entre el sistema nervioso Y el sistema endocrino O sea, entre el cerebro con todos sus sentidos Y las secreciones que hace Que nosotros llamamos hormonas Para regularnos muchas funciones Tiene que ver con Segundo Con el apetito Con la saciedad Toda la producción de emociones Con la producción de los ciclos circadianos Y regular otras funciones que tienen que ver Con la temperatura corporal El pH corporal Ese es el que está en crisis Y es el que nos Esto lo vamos a saber ahora Después de este live La doctora Dayana lo sabe Lo puedo saber yo Y la industria también lo sabe Y a través de ahí es que nos han tocado Porque el hipotálamo Tiene la característica De que produce secreciones Permanentemente Que son las que nos llevan A que nos atraigan O no ciertos alimentos Porque el hipotálamo Durante los últimos Millones de años Ha sufrido De algo Y es que Él tiene que hacer Lo que se llama homeostasis A ver si lo pongo en castellano Él tiene que mantener Equilibrio Y como él tiene que mantener Equilibrio Él va a hacer lo que sea Para equilibrar Durante muchos años El hipotálamo Sufrió de hambre Y entonces Lo que buscó Fue alimentos densos Tú sabes que el alimento Más denso es el huevo Y alimentos calóricos Que le llenaran No quiero meter Me necesitarme las calorías Porque eso es Muy de laboratorio Pero él necesitaba algo Que lo nutriera Porque vivía lleno de hambre Y necesitaba energía Para moverse Para cazar Para lo que fuera Cuando los científicos Descubrieron Cómo se modulaban Las sustancias Que llegaban al este Empezaron a ponerse felices Y toda la medicina Ha querido estar ahí Entonces Tenemos La comida Es un medicamento Contestó tu pregunta Y la comida Puede modular El hipocampo Perdón También Pero esto es la memoria El hipotálamo Que nos iba a decir Porque se mete también Con la memoria Y nos gusta Y hacemos un refuerzo interno Que es lo que quiero llegar A decir importante Nosotros Tenemos La capacidad Desde la comida De regular las emociones Y desde las emociones Regular la comida Y hay un huevo Y una gallina Que a mí me encanta Trabajar cuando hablo Con estudiantes Es ¿Qué es? ¿Uno es lo que se come? ¿O uno come por lo que es? Y yo siempre lo contesto Para no hacer esta Discusión eterna Que uno cuando es inconsciente Es lo que se come Pero cuando es consciente Come Se alimenta Por lo que es Por lo que decide hacer Y es la única forma De evitar los rebotes En la dieta Entonces cualquier alimento Va a producir efectos A toda nuestra biología Si tú comes azúcar Es azúcar El cuerpo va a cogerla La va a llevar Dentro de los tejidos La glucosa Lo que no lo use Lo vuelve glucógeno Que es una moneda Más grande Lo que no use Lo vuelve grasa Y lo va a acumular Y tenemos cinco tipos de grasa Bueno, tenemos la grasa Entre los músculos La grasa abdominal La grasa visceral El sistema nervioso Es una forma de grasa Y la grasa parda Entonces depende De lo que comas Va a tener buena grasa Regular grasa O pésima grasa Cualquier alimento Cualquier alimento Y yo quiero que esto Se lleven una sola idea Cualquier alimento Bien utilizado Es mejor Que cualquier medicamento Y eso es lo que nosotros Y tú lo haces excelente En las redes Que te sigo Y te aprendo Porque técnicamente Lo que nosotros queremos Es que nos mediquen Y nos formulen Y no nos estamos dando cuenta Que con cada Bocado Que estamos comiendo O estamos consumiendo O un veneno O un medicamento Escojamos Absolutamente Muy lejos Absolutamente de acuerdo Y por ahí también Hemos empezado A escuchar Un poco De nuestra Microbiota intestinal Que ahora hablamos Que es nuestro Segundo cerebro El eje Ajá En nuestro eje A mí me gustaría Que le explicáramos Un poquito Cual es su percepción De este componente Que es la microbiota En todo ese tema De nuestras emociones Muchísimo Primero La microbiota Nosotros tenemos Un ecosistema Donde el 90% De los empleados Del ecosistema Son bacterias No somos nosotros No somos No somos Nuestra célula O sea Tenemos El 90% De nuestra Empresa Digestiva De asimilación De nutrientes Depende De unos trabajadores Que traemos aquí A los trabajadores Tenemos que darle Alimento Y sustento Y si nosotros Les damos comida Chatarra Ellos no se alimentan Se mueren Y generan Unas bacterias Que además Nos ayudan A seguir buscando Ese tipo de sabores Además Tienen un trabajo Muy interesante Porque regulan Varios neurotransmisores Por ejemplo La serotonina Gran parte Del metabolismo De la serotonina Que es el neurotransmisor Que usamos Cuando usamos Un antidepresivo La ayudan A producir esto Pero también Asimilan nutrientes Porque nosotros Tenemos un trabajo Muy bonito Y es que En el tubo digestivo El 70% Está el sistema Inmune ahí Y la policía De nuestro tubo digestivo Se acompaña De los campesinos Saludables Que son estos Amigos nuestros Que se llaman Microbiota Y entre los dos Nos regulan Las funciones Cuando no tenemos Además La posibilidad De tener Esa mucosa Que eso lo sabes Tú muy bien Del intestino Que se vuelve permeable Empezamos Hoy hay una teoría Muy bien sustentada De 5 razones Por las que tenemos Depresión Y una Es falta de nutrientes Y otra Es permeabilidad intestinal Porque el sistema inmune Cuando no tenemos Una buena microbiota Que nos ayude Cuando tenemos Bacterias tóxicas Y cuando tenemos La membrana abierta Los nutrientes Virus Y otros bichos Pasan El sistema inmune Ataca Y muchas veces En esos ataques Es como cuando el policía Empieza a disparar balas Y hay balas perdidas Balas perdidas Contra el sistema nervioso Balas perdidas Enfermedades autoinmunes Por eso es tan grave La comida que el cuerpo No conoce La comida que no conoce Se llama ultraprocesada El cuerpo durante los últimos Por eso me lo que a 30.000 años Que es la última vez Que cambiaron los genes Frente a esto Comió comida real Hasta el año 60 Y luego empezó Bueno La década 20, 30 Hicieron grasas hidrogenadas Pero digamos Todo eso que le estamos echando Para que la comida Sepa tan rico A expensas del hipotálamo Que quiere Mantener eso Que se llama El status quo Pues el Adipostato Que nos dice Coma, coma, coma Para sobrevivir Porque eso es lo que nos dice El hipotálamo Para vivir Lo estamos usando Si nosotros matamos La microbiota Para ir a la respuesta Tenemos tres problemas Fundamentales La primera No tenemos quien haga El trabajo pesado Y nuestras células No lo pueden hacer Entonces no digerimos Los alimentos Si no los nutrimos Empezamos a tener Carencia nutricional Segundo Porque ellos tienen Enzimas proteolíticas Dipolíticas O sea Nos destruyen Los alimentos grandes Para que lo podamos hacer Son los campesinos De nuestra empresa Empresa Ecosistema Segundo Ellos pelean Contra otras bacterias malas O sea Ellos impiden Que haya palameritares Guerrilleros Cuatreros Sediciosos Maleentes Todo lo que quieran Me tratan los ejemplos Es a ver Si yo me hago entender Entonces Cuando ellos están ahí Esos campesinos Bellísimos Mi papá era campesino Entonces yo honro A los campesinos Un campesino sacó A este doctor aquí Que me estaba presentando Como médico Entonces Le permitió estudiar Y me enseñó valores Y principios Gracias a que él vivía De la palabra Y la palabra para mí Es esencial Porque La confianza Que se genera con otro En la palabra Es bellísimo Es su sabor Para mí Es poder uno confiar En alguien A través de la palabra No hacer nada Que sea oculto Entonces Esos campesinos Ayudan a que La policía Que está por detrás De las membranas Porque ellos están Al frente del cañón Y detrás de la membrana Está la policía Porque el sistema inmune Está ahí pegadito Y hay una membrana Que es como si tuviéramos Una valla Pero esa valla Se daña Por otras cosas Por el gluten Por toda la comida tóxica Y porque no hay Campesinos Que nos ayuden Porque los matamos Los matamos Con antibióticos Pero también con anticonceptivos También con antiácidos Y lo peor Con comida chatarra Y ultraprocesada Entonces lo primero Perdemos la posibilidad De que ellos Nos asimilen nutrientes Nos ayuden a la asimilación Perdemos la posibilidad De que nos defiendan ellos Hoy sabemos además Que hay muchos sistemas médicos Que están buscando Lo que se llama El genobioma Que es el código genético De ellos Y toda la masa Que tenemos De bacterias y sanas Que nos van a ayudar A defendernos Entonces Nos vamos a tener Más fácilmente infecciones Y tal vez la tercera Que parece menos importante Pero es que nosotros Vamos a Cuando proliferan Este tipo De bacterias No voy a decir Nombres más raros De los que ya nombré Pero empiezan a haber Unos tipos de bacterias Que empiezan a generar No solamente Infecciones Sino favorecer Tipos de cáncer Vamos a poner Cáncer de colon Cuando uno come Probióticos En el sentido Ni prebióticos Fibra insoluble Insoluble Y lo que nosotros Llamamos fibra prebiótica Y no le damos De comer a este tipo Como las inulinas Y estas cosas Ellos no tienen Cómo ayudar A eliminar Esas toxinas Se quedan Muchas veces En el tubo digestivo Y por eso La comida ultraprocesada Por eso Lo recalentado Que también es importante Por eso Lo que está Lleno de nitritos Se queda más En el colon Y es la enfermedad Que más aumenta En muchos países Es porque se queda Tóxico Es como cuando Fumamos cigarrillos Que las células Que están en el pulmón Tienen que mutar Para sobrevivir Porque todas las células Tienen dos funciones Sobrevivir Y perpetuarse Cuando están Con una función Que se llama Apoptosis La clave De la supervivencia En el ser humano Es que se mueran Las células programadas Cuando mutan Ya no se mueren Y generan tumores Eso tiene que ver Con muchas funciones Tóxicas Cuando nosotros No tenemos Un buen sistema Inmunológico No tenemos Una buena microbiota Eso es mucho Más fácil Que pase Y eso se debe A que comemos Comida chatarra Y además De que lo decía Al principio Nos deprimimos Tener malas microbiotas Más infecciones Menos asimilación De nutrientes Más depresión Y más enfermedades Degenerativas Falta poquito Para decirlo Todo Todo Yo lo que Para resumir Un poquito Todo ese conocimiento Que nos transmites La microbiota intestinal Se ve impactada El sistema inmunológico Entonces Y esto a su vez Se ve impactado En la forma Como nosotros Transformamos Y absorbemos Nuestra alimentación ¿Sí? Y todo esto Su 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 línea directa Es la mala alimentación Y volvemos Al tema De los ultraprocesados Que también Nos afecta El hipotálamo Y nos hace creer Que ese tipo de comida Es la que necesitamos Entonces La importancia De ir Ya eliminando Entonces Para mí Ya esto es claro Lo primero Que hay que eliminar Son los ultraprocesados Dentro de nuestra alimentación Para no afectar La microbiota Y para no afectar Nuestro hipotálamo Y la percepción Positiva Que esto genera Por este tipo De alimentos Y volver a la alimentación Real Y también Que disminuir El sistema inmune Pues Inmunosuprimirnos Nos causa Esa sensación De Afección emocional De la que ya Veníamos hablando Es que cuando Hay una cosa Que es muy bonita Y la gente No entiende Por qué Las dietas Milagro No funciona Y eso Tiene que ver Con el hipotálamo Porque es que El hipotálamo Cuando le cambia Él hace Un setup Y hace Y va moviendo Acuérdense que Él hace homeostasis Hay un pequeño cerebrito Dentro de nuestro cerebro Que tiene la capacidad De toda la información Que yo tengo sensorial Va a llegar a pasar Y va a producir Cuando yo tengo Un pensamiento El que me libera Secreciones Para que tenga emociones Es el hipotálamo Tiene Regula la temperatura corporal Entonces Si yo empiezo A hacer una dieta Hipocalórica Muy mal hecha Yo voy a ponerme Más frío Y me va a bajar La hormona tiroidea La T4 No la convierte En T3 En castellano No va a tener Un metabolismo Entonces Puedo bajar de peso Pero luego voy a subir Más de peso Por eso es tan importante Entender Que si yo no modulo Mis emociones Frente al alimento Porque las orexinas Por ejemplo Que también se llaman Hipocretinas Que nombre tan feo Hipocretina tipo 1 y 2 O orexina A y B Tienen que ver Con el temor Con la ansiedad Y con el hambre Entonces la gente A veces los vacíos Emocionales Los llena con comida Se le va el nobel Y se llena de chocolate Y el hipocálamo Le dice Dele, dele Porque eso me da energía Durante un ratito Si no regulamos La forma Si no aprendemos Por eso yo insisto Cuando uno come inconsciente Se convierte en lo que come Pero cuando uno es consciente Empieza a diferenciar El hambre De la ansiedad Empieza a darse cuenta De esos cambios Metabólicos Modula Y sobre todo No le mete La comida De alto impacto De gusto Para el hipocálamo Porque este tiene una cosa Que se llama recompensa O sea Si yo me tomo una gaseosa Y sobre todo del niño Esto es gravísimo Porque estamos volviendo A los niños diabéticos Y todo Porque estamos dando unos sabores Que la leche materna No sabía nada Y el bebé Era lo máximo No necesitaba nada más Y luego les empezamos A colocar sabores Que el cerebro Empieza a modular Como Uy Esto sabe tanto Debe ser bueno Y él dice Es bueno El cerebro El hipotálamo Le dice que es bueno Pero el cuerpo Las células La insulina Se le sube Hace resistencia A la lectina Hace alteraciones De la grelina Empieza a cambiar Todo el organismo Y el organismo Como él quiere mantener Porque es un poco tirano Con todos los demás Porque él es el regulador Entonces él saca de aquí Y cuadra acá Y cada cuadrada Que hace Si no le cambiamos la dieta Todos los pacientes Que hacen Ayunos intermitentes O dietas estrictas Empiezan a comer Ultraprocesados Batidos de no sé qué Llenos de no sé qué Para compensar Esos pacientes Volven a subir de peso Porque este señor De aquí le dice Se va a morir de hambre Y le da unos atancones A las 10 de la noche Y van y desocupan La nevera Cuando han hecho Un día de ayuno Si no comen Comidas reales Que eso es lo más Importante de todo Este cuento Si nosotros Porque la comida real No le puede producir Esa mamadera de gallo Al hipotálamo Pero como digo Ahora lo saben Los que nos oyen Tú lo sabías antes Yo lo debía saber también Y lo sabe la industria Hace 60 años Y sabe que si nos tocan Esos con sabores Con colores Con emulsionantes Con 54 tipos De azúcares diferentes Nosotros nos vamos A enloquecer con eso Nuestro hipotálamo Va a decir Eso es bueno Eso es bueno Y el niño le dice A la mamá Eso es más rico Yo quiero eso Verduras Mamá Cómo me como eso Y cómo me va a dar A comer una fruta Si es mucho más rico El caramelo Pero si no comemos Comida real La ventaja es que El hipotálamo aprende Porque tiene recompensa Después de 3 a 6 semanas Hay un cambio metabólico Tan interesante Después de 72 horas Altera Incluso el hambre Tan rápido Y él puede volver A disfrutar La manzana La pera El La rúgula Todo lo que uno quiere Cualquier fruta Y verdura Y carne Y pollo Puede llegar a disfrutarlo Como yo le digo A la gente El café Yo tomo café sin azúcar Cuando empecé a tomarlo Tomaba con azúcar Como todo el mundo Hoy el café con azúcar Me sabe horrible Hace muchos años Pero Pero todos empezamos A tomarlo con azúcar Y claro Tiene un gustico Y la huepanelita Y el no sé qué Pero realmente Nuestro cerebro Puede aprender Como desaprender De lo que aprendió Y puede modularlo Entonces ¿Por qué una persona Miren esto Que es tan bonito Yo estoy depresivo Entonces En mi sistema Se siente Amenazado Y mi hipotálamo Dice Hay que sobrevivir Y si yo tengo Una adaptación A comida Ultraprocesada Chatarra Hoy hablando De una paciente Oncológica No está comiendo nada Se está nutriendo Y toma solo gaseosa Marca perro No importa Y toma Y pan Para sostenerse Entonces Eso va a llevar A que precisamente No le dé hambre De otro tipo de alimentos Se inflame O sea Es un círculo vicioso Entonces ¿Qué es lo que hace Que nosotros comamos Una comida Que nos haga Que no sea saludable Que estamos engañados Porque nuestros procesos De las orexinas Están modulados Por todo eso Que dice E200 algo E400 algo Busquen una página Que se llama Aditivos Rayita al medio Alimentarios Y vean Que significa Cada uno De esos numeritos Que salen Si tuviéramos Aquí una etiqueta Cualquiera Pues E200 Tú sabes leer Tú enseñas Eso bellísimo Yo te doy la clase El otro día Y entonces Uno lo que hace Es que sabe Que esas cosas Que no tiene ni idea Que son Que mi abuelita No se las comió Mi cuerpo No sabe Que es Pero Mi hipotálamo Dice Uy glutamato Que te mato Glutamato monosódico Y entonces decide Eso es bueno Porque me pone A mí a mil Claro Ese es el que más Estimula Es un potenciador De sabor Y precisamente Por eso lo usan Por eso lo usan Porque entonces Uno come eso Y este señor Le dice a uno Coma más Coma más Ese sí es bueno Ese sí es bueno Lo que le dice A su abuelita Y la abuelita le dice Pero si no lo has probado Pero es que no está Le ponen a uno Una dona Y le ponen a uno Un pedazo De brócoli al lado Pues la dona Está hecha Redondita Con colorcitos encima Con caramelito encima Con todo Y ese señor de aquí Le dice Eso es recompensa Coma, toma, toma Y mira el brócoli Y dice Eso no Y eso es porque Hemos acostumbrado Al organismo Desde la recompensa Nuestro cerebro Vive de recompensa Por eso somos adictos Y el que hace ese trabajo Se llama el hipotálamo Y el que lo graba En la memoria Se llama el hipocampo Y ese juego Entre esos dos Y entre más otros Porque eso es más complejo Para no meterle Lleva a que nosotros Cambiemos A lo que se llama Gusto por sabor Esto es bien bonito No sé si me pierda mucho Pero el gusto Es uno de los Nosotros tenemos Cinco gustos Tenemos el gusto salado Tenemos el gusto ácido Tenemos el gusto amargo Tenemos el gusto dulce Y el que se llama umami Que es un sabor delicioso Que el nombre Que los japoneses le pusieron Pero el sabor Esto tiene tres días Solamente el gusto Pero el sabor Integra a la corteza Orbirofrontal O con muchas más áreas Del cerebro Y al intérprete ¿Eso qué quiere decir? Que si yo te digo Que este vino Que te voy a dar Vale 150 dólares La copa A ti te vas a ver Delicioso Así sea agua Del grifo Porque el sabor Es condicionado Por la creencia En cambio El gusto Es biológico Entonces Si nosotros tenemos Que ¿Por qué es tan importante Que se hagan estas cosas? Para que la gente Sepa Aprenda Y module Desde lo que es Lo que se va a alimentar Y cuando él lo sabe Y lo comprende Va a hacer el mismo camino Al revés del hipotálamo Y le va a enseñar Lo que tiene sentido Y como le va a dar recompensa Porque se siente mejor Porque está vital Porque piensa lúcido Porque duerme mejor Porque tiene erecciones Y tiene deseo sexual Y líbido Cuando se siente mejor Entonces dice Ah, esto sí me funciona Entonces el cerebro Empieza a hacer eso Mientras tanto Es una dieta De no como nada Hago la dieta De la no sé qué Durante cuatro días Me muero de hambre Y me tomo un batido Cada dos o tres días Para sobrevivir El lector dice Me está matando Me está matando Mi setup era 100 kilos Ahorita te voy a poner En 105 Porque si no Te vas a morir Y eso se debe A toda esa trampa Por eso las dietas No funcionan A menos de que se hagan Con comida real Y con un conocimiento Y de manera gradual De acuerdo Con lo que acabas de decir De los niños De esa emocionalidad Que tienen con el premio O el castigo Con la alimentación Con los alimentos dulces A mí me gustaría Que entremos a hablar De esa carga emocional Que nos lleva A comer mal Porque ya hablamos Como todo El tipo de alimentación Como nos puede llevar A deprimir Ahora Como esas emociones Que podemos llamar Negativas Nos pueden entrar En un círculo vicioso De empeorar La condición O comer Mucho Mucho peor Cuando nosotros estamos Y No es sino que estén Ustedes En No sé cómo se dirá En cada país Pero entusado Despechado Encavangado Dicen los costarricenses Zafado Dicen los costeños Acá O sea Cuando está En la pérdida De una relación De pareja A nadie se le ocurre Comer un plato De brócoli Con aguacate Y con No sé Pero lo ideal Es que comiera eso Que comiera grasas sanas Y lo que le das Por comer chocolate Que no es malo Si fuera negro Pero le das Por comer chocolate Muy dulce Porque precisamente eso Porque El cerebro Dice Está deprimido Necesito sobrevivir Entonces deme algo Que me dé energía Inmediatamente Y sea gustoso Las emociones Nos llevan Las emociones En depresión Hay tres Como grupos De emociones Que podríamos decirlo Hay seis emociones Básicas Pero digamos Cuando estamos En carencia Lo que necesitamos Es solucionarlo rápido Todas las señoras Le dicen a uno Hacer mercado Con hambre es malo Porque uno se llena En todos Pues cuando uno Está en carencia Emocional Le pasa exactamente Lo mismo Porque las mismas Moleculas Que hacen lo uno Lo otro La orexina La hipocretina Que se llaman así Y la carencia De dopamina La dopamina Es el deseo Y uno sabe Que si logra Tener ese estimulante Uno va a sentirse Transitoriamente mejor Pero eso es más o menos Como sacar plata Y pagar con la tarjeta De crédito No me cuesta nada Pero luego me vale más Es el mismo ejemplo Entonces cuando uno Está en carencia Cuando la emoción Es de carencia Uno va a buscar Alimentos Profundamente Calóricos Deliciosos Pero sobre todo Desde el punto De vista visual O sea que uno Necesita un estímulo Sensorial Que el hipotálamo Le diga Si, si, si Ese, si, si Y se lo va uno A comer Cuando biológicamente A mediano plazo Requeriría de las otras O sea no gastar Con una tarjeta De crédito Sino más bien Conseguirse el recurso E invertirlo bien Para tener Pero el cuerpo En ese momento Como él vive Este señor Vive en supervivencia Y no es la corteza Cerebral Que vive En vivencia superior Entonces nos hace Sobrevivir Para mantener La homeostasis Inmediata Lo que le interesa Es el ya Que la temperatura No se me baja Entonces la subo Que se hace calor Entonces sudo Que se hace frío Tirito Y además genero Piel de gallina Eso lo hace Todo el tiempo El hipotálamo Entonces si yo estoy En carencia Voy a buscar de eso Ahora Si yo estoy Ojo lo otro Si estoy en la euforia En la fiesta Lo que quiero Es abundancia Estoy en Entonces esa es la persona Que se va al asado Y se come Seis kilos De lo que sea Se sobrepasa Entonces ninguno De esos dos estados Ni la carencia Ni la exaltación En la exaltación Tomamos licor Desbordados Si uno está en carencia Probablemente Consuma licor Pero por evasión Pero no por necesidad En cambio En el Cuando estamos En la euforia En la fiesta En las Verbenas O como lo quieran llamar En cada país Ese estado emocional Lleva a cantidad Aquí busca calor Aquí busca cantidad Lo que sea Me como Meto la papa Me la embuto Me como el no se que El asado Todo En ninguno de los dos Tenemos criterio Para alimentarnos Ahora Todos los estrados De frustración O de ansiedad O de ansiedad máxima Generalmente bloquean La respuesta De apetito Cierran el estómago Por decirlo De alguna manera Y entonces La persona ansiosa Muy muy ansiosa Si es una ansiedad Muy verdadera El cuerpo En ese momento No busca comer El cuerpo modula Toda la respuesta De supervivencia De una manera distinta Y lo que hace Es que se prepara Para algo Que no sabe que es Esa es la ansiedad La ansiedad Es una anticipación A un estado Ninguno de esos tres estados Nos lleva a alimentarnos bien En la ansiedad La gente se pone Y si esa ansiedad Perdura y agota Y produce depresión Con más veras La persona Lo que va a hacer Es que no come nada Y eso es uno De los errores fundamentales Deprimido Deprimido Terminado Sí Entonces Cualquier estado emocional Por eso es importante Que uno sepa Y aquí empecé por ahí Y termino por ahí siempre Y es Cada alimento Es un medicamento Si yo sé Y yo le digo a los pacientes Por ejemplo Tienen que comer En la enfermedad Tienen que comer Pensando que eso es medicina Que no solamente Ustedes están tratando Con Y a veces Sustituimos todas las comidas Con botes de no sé qué Con suplementos De si sé cuándo Con la no sé qué Y eso no es alimento Eso es suplemento O en caso de que no haya opción O complemento En caso de que comamos Y necesitemos más Pero si yo no lo entiendo así Yo me voy a dejar De suplementar Ahora Hay una cosa fundamental Nosotros Nuestro cerebro Es asociativo Y la publicidad Está hecha Para que asociamos El bienestar Con El que nos Yo les voy a contar Una historia De la medicina Que de pronto Nadie conoce Digo el público El público en general Los médicos Sí En los primeros años Del siglo pasado La publicidad De cigarrillos Es fume Marca tal Su médico Se lo recomienda Era estatus Entonces uno Entonces uno asocia ¿Qué necesitaría uno Si estuviera deprimido Primero que no necesitaría Nada de esas comidas Que sean gastos O sea La gente Ustedes lo ven Una persona deprimida Muchas veces pasa A hombres y mujeres Sacan la tarjeta de crédito Y gastan Y gastan Y gastan Les da 15 minutos De euforia Y Peor ¿Cierto? Y eso es un estado normal Sería exactamente lo mismo Si estoy deprimido Y me afiburro de dulces De gaseosas De comida ultraprocesada Me voy a sentir 15 minutos bien Y lo voy a sentirme peor Si yo estuviera deprimido Los alimentos Que debería comer Tendrían que ser Más de fondo Que de forma Y los alimentos De fondo Por ejemplo Son las grasas También son las verduras Las grasas Porque me van a dar Energía mediana Y a largo plazo Por ejemplo Los omega 3 Son de depósito Los de origen animal El EPA Del pescado El DHA Y los vegetales Como los de la ninaza Y todo Son energía Mucho más de inmediatez Que duran 18 a 20 horas Debería comer Más minerales Y los minerales Me los dan fundamentalmente Todas las verduras Y debería comer Comida viva Para tener más probióticos Que son los que me van a ayudar Con la depresión Pero generalmente En ese estado depresivo Consideramos lo menos Y me alimentaría ¿Sabes de qué es lo más importante Que a todo el mundo Se le olvida? De sol Porque el sol Ayuda A que yo module La respuesta Por la vitamina D Por un lado Y la vitamina D Influye Predominantemente En la microbiota Y si yo no tengo Buena vitamina D Por eso la relación Que sabemos Del metal Que dicen los chinos Piel Intestino grueso Y pulmón Es bellísima Hoy lo que sabemos De esas cosas Que decían hace 5000 años Hoy desde la ciencia Lo entendemos En evidencia La vitamina D Es un regulador También de mi microbiota Y del equilibrio Y para eso necesito Ponerme al sol También consumirla En los alimentos Que la tienen Y esa regulación Me va a dar Un estado de ánimo Si uno tuviera Que escoger De todos los suplementos Que uno tuviera Que escoger Probablemente Tomar En un paciente Empezar Tomando probióticos Magnesio Sería la carencia De pronto zinc Por muchas cosas Que la gente no consume Pero el resto Lo podríamos comer todo Con lo que viene En la naturaleza Con frutas Con verduras Con todo Si uno dice Yo todavía El otro día Que contestabas Una cosa Que me pareció Muy importante Necesitamos Consumir más proteína Entonces ¿Qué suplemento Me tomo? Necesitamos Consumir más proteínas Y se va a ver ¿Qué más proteínas Me como? ¿Cómo me las como? Yo tiene 7 gramos La carne Tiene 25% De proteína En cuanto a lo que Yo me alimento Sería mucho mejor Pensar de esa manera Que tengo que acceder De algún lugar Cuando yo tengo La posibilidad En lo que tengo Además Tú estás en Canadá Ahorita Entonces uno Allá Bueno Aquí en Bogotá Si está uno en Chile Si está Va a comer local Es mucho más saludable Porque es lo que está En resonancia Con lo que está ocurriendo En este momento En el planeta Yo no es que sea Yo creo que la industria Que ha hecho cosas Muy bonitas Mucha parte de la industria Se ha venido A ayudar A que tengamos La capacidad De nutrirnos Adecuadamente Y eso me parece Excepcional Me parece indispensable Que ocurra Que se haga No es acabar La industria Es ayudarnos Entre todos A que tengamos salud Yo creo que la industria Debe venir a ayudarnos En vez de Pelearnos No Entre No Porque es que somos Somos humanos Todos Y además Después Acabamos con la industria Y nos morimos todos Porque ellos han hecho Un avance En poder Desarrollar Todos unos sistemas Para que estemos Todo el tiempo Con alimento disponible Que tiene sus ventajas Y sus ventajas A mí me encanta Entender el estrés bueno Nosotros necesitamos Un estrés bueno Que es el estrés Que nos lleve A generar posibilidades Por ejemplo El otro día que hablamos En el radio contigo De ayuno Si uno no tiene ayuno No genera sus reservas No las usa No modula No hace que el AMP Cuando empieza a bajarse Y ve que no tiene ATP Entonces empieza a modular La 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 enzima Para que tengamos Una Búsqueda de alimento Que si no lo tenemos Entonces el cuerpo Y si no viene de afuera Yo vengo de adentro Y empiezo a hacer entonces Autofagia Empiezo a hacer apoptosis O sea Empiezo a comerme a mí mismo Y a renovar mis tejidos El estrés es bueno La industria también es buena Si la usamos por un lado O si la usamos para el otro Esa es la La diferencia Si la usamos para construir La necesitamos La industria nos ha permitido Esta comunicación En sí mismo Echarle algo A alguien por malo Estaríamos perdiendo La posibilidad Lo que digo es que Ya que conocemos Cómo funciona El hipotálamo Ya que conocemos Cómo funcionan los sabores Pues busquemos Recuperar más bien Que vayamos Al lugar ideal Y es que podamos Consumir comida De sabores más Reales y no Artificiales Que el cuerpo No puede procesarlos Que acumula A tesora Como las grasas trans Como una cantidad De aditivos E emulcinantes Y cosas que le echan A la comida El punto es Si yo estoy deprimido Si yo estoy ansioso O yo estoy eufórico No tomo decisiones Coherentes Con la comida Si yo Para alimentarme Debo de saber Que voy a pensar Aprender Y utilizar El manual De instrucciones De mi cuerpo Requiere Como el de la gasolina Por ejemplo Ustedes a su celular Marca iPhone No le ponen O al carro Que tiene Necesita Dicen No le ponen gasolina Nosotros necesitamos saber Qué es nuestro organismo Y qué alimento Y qué nutriente Y qué combustible Le estamos colocando Para tener energía Y por el otro lado Hay una historia Muy interesante Las tres grandes Esto es un estudio Muy bien jalado Que hicieron los europeos Que los tres Grandes Enfermedades mentales Patológicas graves Que nosotros llamamos Que está la depresión mayor No el estado depresivo Porque pasó algo malo Sino la depresión Ya es el que se suicida La enfermedad bipolar O sea el trastorno bipolar Que es la maníaco Depresión Y la esquizofrenia La psicosis Esas personas Se están muriendo Entre 10 y 15 años antes Entonces Eso Y están teniendo enfermedades Que no tenían hace 30 Hace 50 60 años Y gran parte Tiene que ver En que porque están En depresión Porque están en una euforia Porque son los dos extremos O porque están psicóticos Precisamente se alimentan Cada vez peor Y entonces terminan haciendo No solo la enfermedad mental Que ya tienen su daño Sino están haciendo Más infarto Más cáncer En los últimos 30 40 años Que lo que hacían antes Y eso se debe A que tienen una escogencia Por no tener una lucidez Que agravan esto Y si yo como mal E inflamo el tubo La membrana celular Del tubo digestivo Permito que da permeabilidad Se pasan todos esos nutrientes Perdón Esos nutrientes No Todos esos tóxicos Que no son nutrientes Los nutrientes Se los absorbe el cuerpo Pero estos se pasan Porque son permeables Y el sistema inmune Ataca Termino teniendo Más otras enfermedades Que son las enfermedades Autoinmunes Que son enfermedades Degenerativas Y tóxicas En fin En resumen Yo tengo que aprender Que hay un señor Que aprendió De la industria De la publicidad Y de gustos Durante muchos años Y yo tengo que educarlo Y lo voy a educar Dándole comida real Y aprendiendo A diferenciar Lo que es El hambre Que me la da La grelina De manera natural La saciedad Que me la da La leptina Que somos comiendo Comida real Se da como Lo vemos en las Estas tribus Que están aquí viviendo En algunas zonas Alejadas del planeta Que comen comida real Ninguno es obeso Ninguno es hipertenso Ninguno es diabético Ninguno es cardiópata Ninguno tiene osteoporosis Ninguno tiene Y todos comen comida real Ningún animal Tiene Vamos más Ningún animal silvestre De acuerdo No lo tienen Tiene Come lo que son Entonces Algo está haciendo Ese tipo de alimentos Claro Y nos está haciendo Perder una batalla esencial Con la vida Que es la Y con la vida Y es que nosotros No podemos desarrollar Los dones Para lo que vinimos Porque estamos enfermándonos Cuando no toca A mí no me importa Cuánto es la expectativa De vida No importa Para la expectativa De salud Uno debe morirse joven Muchos años después O morirse el día que toque Pero morirse saludable Y estamos volviendo normal Que un niño tenga diabetes Tipo 2 Que sean hipertensos A los 18 o 20 años Que tengamos enfermedades Que no necesitamos Y no necesitamos Y las generamos Por un estilo de vida Donde dejamos de dormir bien Donde dejamos de movernos Donde nos contaminamos Con el estrés Y terminamos además Asumiendo una alimentación Que no es comida Yo no digo que un día No se coman el postre Y el pastel Y un día Sí Pero que eso sea Menos del 10% E idealmente Menos del 5% Bienvenido sea Pero cuando ya pasan Del 20% Hay estudios Muy bien jalados Donde uno empieza A comer el 20% De la comida ultraprocesada Y cuando llegan Al 70% Y cada 10 puntos Que hay Aumenta el número De pacientes con cáncer Cada 10 puntos Aumenta el número De enfermedad cardiovascular Cada 10 puntos Aumenta Las enfermedades Tipo Desde las alergias En los chiquitos Hasta enfermedades Autohinmunes En adultos O sea que no es una Historia anecdótica Ni nada Y eso incluye En la parte emocional Y recordemos Cuando estamos En un estado alterado Emocional Depresión Con ansiedad O una enfermedad De estas mayores Vamos a tener Peor capacidad De conocimiento De lo que vamos A alimentarnos Porque vamos A tener menos criterio Y vamos a estar Solamente en modo Supervivencia Y en modo Supervivencia Es lo que hace La gente Yo siempre le explico A la gente Que es un modo Supervivencia Bien Piénse lo que es Un terremoto Salve si quien pueda No me importa Lo que pasa Me llevo por encima Mato Y eso es lo que hace La humanidad Pues el hipotálamo Nuestro Cuando entra en modo Supervivencia Él no sabe definir Y hay que llegar A nuestro cerebro anterior Y decirle A ver Yo no estoy Para hoy Sobrevivir Si no estoy pensando En este tiempo De vida Que se llama Toda mi vida Voy a alimentarme mejor Voy a dormir mejor Voy a tomar esto Con gusto Voy a amar Voy a disfrutar La vida En lugar De estar todos los días Destruyéndome Con comida Que no me está alimentando Con alcohol Con cigarrillo Con cualquiera De estas cosas La emoción Depende Vuelvo a cerrar Depende de secreciones Que están En gran parte Dadas Por esa parte Del cerebro Que se llama El hipotálamo Que es un órgano Neuroendocrino Recibe órdenes Del sistema nervioso central Pero recibe Información De la temperatura Corporal Recibe El pH De la sangre Recibe Toda la glucosa De las grasas Entonces Él Tiene Él es una central De inteligencia En el cerebro Que termina Ordenando a todos Y si no Si el cerebro No le da órdenes Por eso Uno aprende A meditar Hace Mindfulness Y cambia Completamente El comportamiento Alimentario Porque eso Regula Los cursos Del hipotálamo Porque regula Las secreciones Porque no se Deja Influenciar Solamente Lo que Los sentidos Le mando Bueno Creo que Se nos cayó El doctor Santiago Rojas Vamos a esperar Un minuto A ver Si Si logramos La La conexión Pero bueno En resumen En resumen Tenemos que Mantener una alimentación Real Cuidar la microbiota Intestinal Tener Buen Acceso Al sol Se nos cayó El doctor Santiago Definitivamente Vamos a Vamos a habilitarlo Habilitar Nuevamente A ver Si alcanzamos A tener Estos últimos Minutos Porque estaba Bastante Interesante La La conferencia Bueno Entonces Como 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 resumen Lo importante También De No hacer Neurosociaciones Positivas Y esto Sobre todo Para los papás Que llevan Como premio Los fines De semana Los niños Alimentación Muy calórica Y muy alta En Nutrientes De mala calidad O que le dan Como Aquí ya volví Alimentación Alimentación Desde temprana Que me hace Que me hace Valor Valor Desde el punto De vista De aprendizaje Que lo que Cualquier Objeto Externo Y en Este Caso Algo Que nos Pueda Llegar A hacer Daño Como El Alimento Ahí estaba Viendo Que preguntó Alguien Sobre Que hablo Yo De recalentado Se sabe Que el Cáncer De colon Se asocia A alimentos Nitrados O alimentos Recalentados Porque Desnaturalizan El Alimento El Alimento Cuando se Calienta Demasiado Pierde Esas características Que puede Generar Horadando La pared Del colon O el recto Donde se queda Más tiempo Por eso Hay tanto Cáncer De ese Lugar Es mucho Más común El cáncer Del colon Descendente Y de la Ampolla Rectal Que del Colón Ascendente Y es porque La comida Dura mucho Más tiempo Aquí De hecho El cáncer Menos común Es el del Tubo Digestivo El del Duodeno El intestino Delgado Porque la comida Dura menos tiempo Ahí donde Más se queda Y sobre todo No la comida Sino todos Los residuos Que se van A botar Y si la persona No las elimina Pues va a tener Mucho más fácilmente Permanecer allí Y ahí la microbiota Es esencial Porque la microbiota Nos ayuda A darle estructura Al bolo fecal Nos ayuda A darle movimientos Al intestino Para salir Nos ayuda A degradar Muchas sustancias Que no pueden estar Ahí Y eso lo tiene La comida real Y la comida chatarra Igual que los antibióticos Sin sentido Igual que muchas drogas Todo lo que sea anti Es anti vida Todos los antis Bloquean la respuesta Del sistema Del sistema La microbiota Y no nos funciona Entonces En resumen Nosotros tenemos Es importante No que aprendan Del importar Los estudiantes De medicina Sufrimos El ventromedial Y no sé qué Hoy sabemos Muy poco De esto Porque estamos aprendiendo Pero lo que sí sabemos Es que nosotros Hay alguien Que vive De manera automática Como que también Recibe precisamente El sistema nervioso autónomo Y lo que nos está pidiendo En la vida En estas épocas De crisis Es que no vivamos Automático Sino consciente Y tomemos decisiones Para nuestra vida Decisiones como dormimos Con quien nos relacionamos Que comemos Si bebemos o no En lugar de culpar A un mundo externo Terrible Cuando uno empieza A asumir La responsabilidad De su vida Y cuando uno la asume Medita Hora Hace mindfulness Hace ejercicio Consciente Su hipotálamo Empieza a supeditarse A una frecuencia mayor Si no el otro En modo supervivencia Junto a este cerebro Aquí que tenemos En el sistema nervioso Entérico Nos modula la vida Y nos lleva Pues De farra De parranda Y de destrucción Las emociones Cuando estamos alteradas Las emociones Ese señor nos comanda Y empezamos entonces A comer Comidas muy O no comer Y nos desnutrimos O comer desbordados Sin ningún sentido O comer comida No nutritiva En esos tres estados emocionales Tipo Lógicamente Lo que requeriríamos Para mejorar Nuestro estado emocional Nuestra depresión Nuestra tristeza Nuestra ansiedad Es comer comida Que tenga un sustento Biológico Y que evolutivamente A mí me encanta La medicina evolutiva Estudio al respecto Cantidades Y es ver lo que somos Nosotros los últimos Nosotros creemos Que hemos cambiado Y en realidad Hemos modulado Unas poquitas respuestas Pero los cambios evolutivos Se demoran Cientos a miles de años En darse Seguimos teniendo Los ojos aquí Las orejas aquí Y cuando uno mira Lo que estaban haciendo Hace 102 años Para la pandemia De España Estamos haciendo lo mismo Hoy 102 años después El aislamiento social La mascarilla Y el lavado de manos Y la higiene Y la agregación Que son las medidas Que realmente funcionan Y que el sistema inmune Que es el que nos defiende Este bien Entonces no ha cambiado Y no vamos a cambiar Evolutivamente ¿Por qué lo digo? Porque necesitamos Lo que nuestra evolución Nos ha pedido Que es comida real Que es dormir Que es hacer ejercicio Que es ponernos al sol Y amar Y amar Eso lo sigue haciendo Hace miles de años En la historia Y lo seguimos haciendo Los humanos presentes Si no hacemos eso Por mucho Nintendo Que tengamos Y mucha tecnología Y muchos medicamentos Súper caros Vemos lo que está ocurriendo Con el COVID Que nos recordó Lo vulnerables que somos Mi doc Nos quedan Casi que Siete minuticos Dale Entonces yo quiero aprovechar Aquí para que abramos Y le demos espacio A la gente Que haga algunas Pregunticas Y ya Ya aquí abrí Las preguntas Si la gente Acá tengo Que lo aman Le están diciendo Qué susto Entonces hay una pregunta Es información Sobre la comida Recalentado Congelada Ah bueno Eso ya lo Ya lo La congelada No me preocupa O sea Si uno coge un animal Y lo congela Y luego se lo come Tiempo después Es igual Si quedó congelado Lo que no está bien Es cocinar Congelar Cocinar Ese proceso Ya no es el que es saludable Pero la comida hecha Digamos el alimento O la verdura La fruta congelada Sobrevive En condiciones Adecuadas Durante muchos años Incluso Con ciertas técnicas Especiales Lo que no tiene sentido Es de congelar Cocinar Es congelar Cocinar Eso ya no es Lo que le va a dar bienestar El lavado del colon Doc Si o no La colonterapia Cuando se hace Con una tecnología Adecuada Si Los lavados ocasionales Pueden ser útiles Pero lo que se hace Con tecnología adecuada Que se llama Hidroterapia Al colon Tiene sentido Porque hay muchas partes Del colon Que no se logran limpiar Y eso se hace bien Hay que reponer Microbiota En esos pacientes Eso sí Eso es esencial ¿Cómo podemos hacer Para tomar Cuando se vive En países Con estaciones Bueno No sé a qué se refiere Pero la comida Estacional Es clave Come lo que se da Hay que comer Más carbohidratos En el verano Y más grasas En el invierno Hay que adaptarse Se llama crononutrición Estudio sobre eso Y la cronobiología Y la crononutrición Es lo más saludable Que existe Porque es estar De acuerdo En lo que estás viviendo A un ciclo Como las mujeres Tienen ciclos Que se llaman Infradianos Como la menstruación Todos los seres humanos Tenemos un ciclo Que se llama circadiano Que es de la luz Y acordemos Que en verano Son más largos los días Y en invierno Son más cortos Ahora Nosotros Nosotros creemos Que hay un porcentaje Por ahí Un 10 o un 15% De las enfermedades Que tienen agentes Realmente Externos Como pueden ser Virus Bacterias Accidentes Pero más del 80% De las Vienen del medio interno De lo que yo hago Con el medio interno Y en eso están El movimiento El sueño La alimentación Y el estrés Que es una mezcla De todo eso Lo que termina afectándonos Pero todas las enfermedades Se benefician De una buena alimentación No todas se curan Con solo alimentación Si uno ya se enfermó Lo que sí estoy seguro Es que una buena alimentación Previene todo Pero no es suficiente Para curar muchas enfermedades Porque requeriría tiempo Y de pronto la enfermedad Sí se deteriora Yo no estoy en desacuerdo Con un tratamiento Ahora Cuando haya infecciones Que tengamos tratamiento Como un antibiótico Es lo más eficaz Sin duda Si tiene una infección Por una bacteria Y un antibiótico Va a ser lo más útil Pero entonces Después hay que recuperar La microflora Que hemos acabado Porque el antibiótico Nos mató la pseudomonas Y nos mató Otras flores también La stevia es buena Ahí acabo de leer Bueno Sí ¿Cómo sé que un alimento Es ultraprocesado? Creo que esta pregunta Es básica Pero es importante Nosotros hoy Hoy se está haciendo Una categorización De los tipos de alimentos Enteros Con un procesamiento mínimo Como puede ser La posterización Digamos es cambiar La temperatura A la leche Para que se mueran Ciertas bacterias Luego viene un nivel De procesamiento Y un ultraprocesamiento Cualquier alimento Que tenga Transformaciones Un procesamiento Muy sencillo Tú coges una fruta Te la comes Tiene fibra Y la fructosa La asimilas lentamente Tú te la vuelves Un jugo Ese es un procesamiento Ya lo volviste Un jugo Pero si además Haberlo procesado Porque lo volviste Un jugo La fruta Le echas Un conservante Le echas Un cambio De estimulante Del sabor Le echas Un acidulante Le echas Un no sé qué Benzoato Todo eso Eso ya se vuelve Un ultraprocesado Todo lo que está Empaquetado Y no tiene fecha De vencimiento Del alimento Ya ha tenido que tener Un proceso De procesamiento Entre menos consumas Nosotros decimos Por lo menos No pasar del 20% Ideal Menos del 5% Pero no pasar nunca Al 20% Porque ahí es donde Empezamos a enfermarnos Con ese tipo de alimento Una fruta Una verdura Yo me hago tres preguntas La primera es ¿Esto estuvo vivo? Si esto estuvo vivo Probablemente me lo puedo comer Porque la galleta no lo estuvo Pero la manzana sí Lo segundo es ¿De qué se alimentó Este alimento? Entonces ¿Esta vaca comió pasto O comió cereal? Porque eso me modifica Las omega 3 y las omega 6 ¿Y qué tuvo que hacer Para que a mí me lo comiera? Lo frité Lo herví Lo recalenté Lo endulcé Esas tres preguntas Cuando uno empieza A hacerlas de manera consciente Empieza a escoger comida real Y le hace menos procesamiento Menos frituras Menos cosas Y la idea es que aprendan Que busquen Que estudien Que cuestionen Todas estas cosas Que digamos Pero que tomen criterios Y no coman Por lo que otros piensen Sino por lo que ustedes En conciencia deciden Y su cuerpo demuestra Entonces aquí hay otra pregunta Entonces el meal prepared Que es mantener Como las porciones cortadas De algunos alimentos ¿Estaría contraindicado? No, yo no creo Yo creo que además Hoy se pueden guardar Adecuadamente en nevera Incluso Las verduras que no se coman hoy Hagan por la mañana Mañana un batido Con una fruta Y tres verduras No con tres frutas Y una verdura Y se las comen Así no desperdicen Yo no quiero que desperdicien alimentos Pero que comamos A ver El pan por ejemplo De masa madre Tiene un procesamiento Que hace que dure Tres a cinco horas Antes de que se descomponga Y pueden comer De vez en cuando Yo creo que uno puede comer De todo Hasta cierto punto Pero lo que no tiene sentido Si tienen una Inflamación ya crónica Una enfermedad autoinmune O una celíaca No pueden comer gluten Eso es evidente Pero el cuerpo Puede soportar Hasta cierta cantidad Pero ese pan Que tú ves Ocho meses después Que todavía funciona O coges un enlatado Y te dicen Cinco años A ver Si eso lo tiene ahí Cuando me llega a mi cuerpo ¿Qué va a hacer con mis células? Lo mismo Mi doc Pues Absolutamente espectacular Nos faltan como No sé Un montón de horas Para poder abordar Este tema Tan largo Y tan bonito Le agradezco El cariño Con el que siempre transmite Y todos los ejemplos Tan fáciles Y tan asertivos Para que todos Podamos comprender Esta información Y pues nada Agradecida De que hayas estado En este espacio Yo creo que A esto le hace falta Otra sesión Que ojalá podamos Ampliar Y pues nada Doc ¿Cuáles son sus redes Para que la gente Lo siga? Santiago Rojas P Es el de Instagram Y en Twitter Tengo Arroba Santiago Rojas MD De médico Ahí pueden encontrar Al doctor Y pueden ampliar Un poquito más Ahí de pronto Le pueden escribir Si tienen algunas Otras preguntas Mil y mil Gracias por este espacio Tan bella tú Muchas gracias Y entonces Muchas gracias Por lo que nos compartes Y bueno Ahí seguimos en contacto Como lo que sí Información Y aprendimos mucho hoy Eso sí Gracias a todos Los que se conectaron Este live Iba a quedar guardado En En